La charla de hoy en estos siete pasos que vamos a hablar es todo dedicado a descubrir a ese escritor que nosotros sabemos que llevamos dentro, que siempre quisimos sacar al mundo y por alguna razón de la vida siempre dijimos, ay, yo no soy escritor, o yo no sé escribir, o yo no tengo tiempo, o no, 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 eso hay que ser muy literario, hay que ser muy grande, hay que ser muy famoso y hay que ser muy leído y estudiado, como decían los abuelos allá en Cuba. O sea, todas esas excusas o todos esos obstáculos que nosotros nos ponemos a nosotros mismos para no hacer las cosas, pues yo quiero derribar esas barreras en este cursito, en esta pequeña charla que vamos a tener, porque si queremos escribir un libro y nos sentamos a escribir, somos escritores. Entonces, como parte de estos siete pasos vas a encontrar respuestas a grandes por qué, por qué escribo, por qué, qué me mueve, por qué hago esto, por qué lo quiero hacer, por qué un libro. Descubrirás tu voz como escritor, que es una de las cosas más importantes, como tu firma como escritor, pero la firma es como un poquito más, no sé, de cómo tú te plasmas, de cómo tú te representas en tu historia. Y, por supuesto, al final de esta charla empezaremos a formular lo que es tu ficha autobiográfica, que para mí, pues, empieza con pensar quiénes somos y a veces como que nos sale fácil, pero a muchos nos sale muy difícil, es un proceso a veces muy difícil llegar a la ficha autobiográfica que vende, porque esa ficha es lo que terminará en la contraportada de su libro. Entonces, pues, sí, estos son mis grandes tres objetivos, si yo cumplo estas tres cositas en esta charla, pues, voy ganando. Voy a hacer un fin de la presentación aquí un momentico porque quiero revisar a ver si hay alguna pregunta que ustedes tengan. No veo ninguna pregunta, Jennifer no me ha enviado nada, así que estoy bien, puedo seguir con mi presentación. Regreso, entonces, a mi presentación de PowerPoint y díganme si se ve bien, si se escucho bien, si algo no está funcionando, entonces me lo dicen. Vamos a apretar aquí el botoncito otra vez que nos hace la presentación grande. Yo soy de las que creo que todo el mundo tiene al menos una historia magnífica que contar. Yo escribo desde que era niña, aquí tienen, no sé si los ven bien, pero aquí tienen la representación de mis tres novelas que yo tengo en el mundo, saca al mundo estos bebés que uno los saca y los deja a la vez que uno publica un libro, deja de ser suyo, yo siempre digo. Pero cada uno trae una historia que contar, estas no son mis historias, realmente son historias de gente reales, de gente que me las han contado, cosas que yo he vivido como, bueno, la vida que he vivido de parte, muy cercana a las dos primeras novelas que tuve, eran gente que yo conocía de muy de cerca y la tercera pues es una doctora que tuve el placer de conversar y aprender de su historia cuando ella vino aquí a Canadá. Entonces, pues, todos tenemos una historia que contar, ya sea nuestra o ya sea a partir de las vivencias que tenemos la gente que conocemos. Para mí siempre, yo siempre digo que escribir es como la fotografía, o sea, usted no tiene que ser fotógrafo, pero hay gente que nunca han sido fotógrafos, pero tienen ese arte para capturar, esa es la luz y capturar el ángulo y capturar y tomar fotos geniales. Entonces, eso es la escritura, usted tiene una historia que puede ser vista de muchas maneras y depende del ángulo y de la luz que usted le ponga a su historia, entonces puede ser mediocre o puede ser borrosa o puede ser genial. Como la escultura también, es el otro arte con que yo la comparo porque usted empieza con esa primera versión que vas a lograr aquí como parte de este reto, vas a empezar con esta primera versión que es una roca, es una piedra en bruto y entonces después cuando tengas tus lectores betas, cuando tengas mejores técnicas para atraer a tu escritura, cuando quieras aumentarle y darle profundidad y sazón a tus personajes, empiezas a tallar y a tallar y a tallar hasta que llegas a tu pieza magistral, a tu última versión, a la última versión que realmente tú compartes con el mundo. Entonces, en estos 7 pasos de descubrir al escritor que vive en ti, yo siempre digo que la primera pregunta es preguntarse, ¿por qué yo escribo? Y es una pregunta tan simple, ¿pero por qué yo escribo? ¿Por qué quiero escribir esta historia? Esa respuesta es lo que siempre te va a sacar del bloqueo ante el papel en blanco que dicen que es el gran enemigo de los escritores. Entonces, yo quiero en el cuaderno de tus ejercicios, si quieres ir a la página, yo lo puedo traer aquí a la, yo puedo tratar de traerlo a esta presentación aquí, pues, creo que tengo el cuaderno de ejercicio por ahí en un lugarcito, si ustedes pueden ir a buscarlo un momentico, a su presentación. Yo lo estoy mirando aquí, es en el cuaderno, creo que es en la página, en la página 4. En la página 4, yo tengo estas preguntas que yo las divido, cuando ustedes, vamos a hacerse gran por qué, yo les divido, ¿por qué quiero escribir esta historia? Empieza con razones internas, que yo la llamo la satisfacción personal. O sea, ¿qué es lo que me mueve? ¿Es por qué me gusta escribir? ¿Y qué es lo que te hace escribir? ¿Qué le ofreces al mundo? ¿Por qué te mueve escribir esa historia en particular? Y entonces están estas otras razones que yo la llamo el legado que uno quiere dejar, porque parte de escribir es eso. Ya la vez que, ya le decía, usted lanza un libro y está en manos del mundo, por cada persona que lea su libro, usted va a tener un libro diferente, porque cada persona lo va a recibir y lo va a interpretar de una manera diferente. O sea, usted no está escribiendo un libro, usted está escribiendo billones, y billones de personas lo leen, billones de historias. Cada persona lo va a recibir diferente, entonces es un gran legado, es una gran responsabilidad, una satisfacción inmensa, se lo juro. Entonces, dentro de esa pregunta de por qué quiero escribir esta historia, o qué me mueve para escribirla, qué voy a enseñar, qué voy a dejarle al mundo, qué es lo que quisiera cambiar yo con esta historia. ¿A quién lo tiene que saber? Además, ¿a quién se lo quiero dejar? Hay mucha gente que escribe porque tiene una historia, por ejemplo, autobiográfica que escribir, y sencillamente cuando uno hace eso, le deja la biografía y la historia de uno, se la deja a nuestros nietos, se lo deja a nuestras generaciones que vienen, porque quieren que esa historia, algo que pasó en nuestra vida, no muera. Tenemos a Mayra de Cuba, tenemos a Rocío que nos dice que su niñita de 5 años es lo que lo mueve realmente, es lo que la mueve a ella. Y queremos dejarle a esta niña de 5 años para cuando ella tenga 25, sepa esa historia que nosotros traemos al mundo, que sepa esa historia de nuestra familia. O sea, en ese cuaderno, deténganse después de esta clase, a lo mejor no vamos a tener mucho tiempo para hacerlo aquí prácticamente, pero deténganse a pensar en esa historia, porque en el momento que nosotros tengamos, bueno, el bloqueo del escritor y que no tengamos inspiración o que estemos pasando por alguna crisis, no podamos escribir, la página en blanco está ahí y es nuestro gran enemigo. Esa pregunta, cuando sé, ¿por qué yo quiero hacer esto? Porque esa es la pregunta que lo va a sacar realmente fuera de este contexto de bloqueo y de parar la historia. Mucha gente comienza a escribir un libro y lo dejan a la mitad. Yo en mi mismo computador tengo, yo creo que son como 8 historias, son como 8 novelas que no están terminadas. Y que pues he perdido la inspiración para terminarla, porque realmente no tienen un gran por qué. ¿Por qué las quiero escribir? No lo tienen. Entonces salto a otra historia. Y pues esa es la que me mueve en estos momentos y esa es la que termino, porque tiene un gran por qué. Quiero algo, quiero dejar algo muy importante como parte de esa historia, quiero dejarle eso al mundo. Y para mí eso es grandioso, saberlo. Cada uno que sepamos qué es lo que nos mueve para escribir es muy importante. Entonces voy otra vez a compartir, se me fue mi PowerPoint, pero quiero compartirlo otra vez aquí en la, entonces ¿por qué escribo? Voy a share screen, ¿cómo es esto? A ver, estoy aprendiendo aquí como ustedes están bien a inventarme con este sistema. Pues aquí lo tengo. Aquí lo tengo otra vez. Voy a tratar de que no se me vaya. Recién nos dice que su niña le ha inspirado muchísimo y lo ha enseñado muchísimo y me inspira a escribir su vicio. Qué linda. Pues eso es lo que me mueve a mí también. Yo digo que las historias que me cuentan, yo se las quiero dejar a alguien y entonces es parte de ese proceso de quererle dejar algo a alguien. Para mí tengo una historia aquí, no sé si están mirando la PowerPoint. Para mí lo que me mueve es esta diapositiva. Es este, a ver, deja ver si lo logro compartir otra vez. Yo no estoy muy buena en esto todavía. A share, aquí estoy yo creo. Esta es la, yo pasaba por situaciones en la vida bastante difíciles y esta es la diapositiva que a mí me mueve. Porque yo digo, llegué a decir un día que yo escribo para no ahorcarme. No estaba suicida, pero estaba cerca de una depresión muy grande y realmente para mí es una necesidad de alivio y cuando yo me siento mal o paso por estas crisis, por estos momentos que estoy pasando de desesperación, de no saber qué está pasando, de no saber cuánto tiempo duran las cosas, etc. Para mí escribir es como un exorcismo, es una catartesis tan, tan importante. Me saca, es como me saca del mundo mío y me lleva a este otro lindo donde se me olvida todo. Entonces está comprobado científicamente los beneficios de escribir como método de terapia. Si eso es lo que usted lo mueve, pues, pues, adelante, ¿no? Ha comprobado está también que la escritura es una de las 10 profesiones propensas a la depresión crónica. O sea, realmente no se sabe qué es lo que lleva una cosa a la otra, ¿no? O sea, si usted está deprimido y escribe, o es que la escritura lleva a la depresión. Yo digo que para mí, en mi caso, es la primera. Si yo estoy pasando por una crisis, escribir a mí me saca de cualquier cosa. Entonces, la otra cosa es expresar mis emociones. Para mí la escritura es un síntoma de las emociones. Es el síntoma de las emociones cuando yo me siento escribir. Por lo menos para mí es porque tengo tantas cosas, tantas emociones que sacar al mundo que las tengo que decir. Muchísimos escritores, por ejemplo, López Vega escribía, pero él murió de depresión. Stephen King con el uso de sus drogas, alcohol. Para él escribir era como que lo que lo sacaba del mundo, lo que saca del mundo aún, aunque pues él ya rebasaba muchísimas de sus adicciones. Y por eso citó a Hemingway también. Él decía que no era suficiente buen escritor. Murió enfermo, deprimido, aburrido de la vida. O sea, escribir era una medicina para él. Entonces, ¿qué me mueve como escritor en el plano personal y el legado que quiero dejar? Es un ejercicio que quiero que ustedes hagan. Y no lo tienen que hacer ahora, pero si me pueden dejar en sus comentarios qué es exactamente lo que los mueve a ustedes. Si ustedes lo tienen claro ya, pues compartanlo y cuéntenme. Porque para mí es muy interesante saber lo que mueve a los demás en este mundo de escribir. Quiero saber si todo el mundo tiene su cuaderno también. A ver si todo el mundo tiene su cuaderno. Voy a mirar un momentico mis comentarios. Para Pete. Bueno, hola Pete. Estamos aquí. ¿De dónde te tenemos? Yo sé que tú vives en Europa. Creo que en España, Pete. Para él es establecer un equilibrio entre el cuerpo y el espíritu. Es como una conexión de cuerpo y mente. Eso es muy lindo. También para Mayra. Para ella escribir es una salvación en el momento de grandes presiones. Y me hace sumamente feliz. Para mí me saca a un mundo completamente diferente al que yo vivo. Es crear un mundo de fantasía para Javier. Y pues, por supuesto, la fantasía es ese mundo que alivia para mí también. ¿Cuántas cosas, lindas? Quiero que ver si no me he perdido nada. A Sandra, la inspira escribir por experiencia que he vivido con sus hijos. Mujer cabeza de la familia y luchadora social. Ay, qué lindo, Miriam. Ella tiene un cuento para ayudar a sus niños con su discapacidad. Es un legado realmente lo que vas a dejar. Porque estos niños van a seguir tu historia, Miriam. Y se van a ver reflejadas en ti. Y pues, es casi, es un libro de cuentos, pero es casi un libro de autoayuda. Cristian escribe como terapia. Cristian, en ese mundo vivimos tú y yo. Para sentirme creativo y para a su vez sentirme vivo. Para no ahorcarme, como diría yo. Yo también. Muy bien, pues, qué lindo está Miriam, inspirada con los niños pequeños en su mundo fantástico. Y comunicarse con ellos a través de la poesía, la música y los cuentos. Muy lindo. Su hija de 25 años para Freddy. Ella vive diciendo tantas historias trágicas y cómicas y tropiezos y logros. Y debería escribir mis memorias. Qué lindo. Pero también, pues, yo también. Yo desde pequeña vivía llena de historias y de cuentos y cosas, ¿no? Aquí, entonces, Jennifer le mandó el enlace para que ustedes vean el último comentario, para que ustedes accedan al libro, al cuaderno de escritores. Yo regreso para mí, para mi página. Yo regreso para mi página. No sé si la ven. Voy a ver. Aquí sí veo el ejercicio. Yo debería abrir la página. En mi, en la presentación. En mi otra, aquí en otro lugar. Para entonces ver que usted está mirando. Aunque no se oiga por aquí. Pero ver y sabe cuándo están. Bueno. Ah, no. Para mi página. Ah, no, no, no. Eso no. Porque vos no es o escucharlo. O escucharme dos veces. Pero bueno. Quiero poner mi presentación otra vez. Y aquí estamos en el segundo paso. Es entender a nuestro enemigo. ¿Quién es el gran? ¿Qué es el gran obstáculo? ¿Qué es lo que no nos dejan realmente sentarnos a escribir? Como de, voy a revisar aquí si estoy bien. Ah, sí. Yo creo que sí. Estoy bien aquí con mi presentación. Ustedes me dicen si no se ven. Bueno, lo escribe para estar ocupado en la cuarentena como terapia y para no pensar. Entonces estamos hablando de los grandes enemigos. Y a Freddy le diste al clavo con uno de los grandes enemigos del escritor. Que él lleva como siete años y dice que procrastina. Él lleva siete años pensando que va a escribir, ¿no? Y siempre hay alguna excusa que se interpone. A veces que no estamos listos, que no tenemos tiempo, la disciplina. No quiero morir pobre porque, bueno, realmente es difícil hacer dinero con esta historia. Porque toma mucho tiempo y solo un pequeño porcentaje de la gente logran publicar y hacer dinero a través de su obra. Tienes 300% la razón, Freddy. Estoy de acuerdo completamente contigo en esta diapositiva que les traigo. Todo el mundo dice que el enemigo del escritor es el papel en blanco. Y sí, es verdad que, bueno, que si nosotros no tenemos ese movimiento y esa inspiración constante, a lo mejor el papel en blanco. Pero nosotros los escritores, tú nos pones un papel ahora mismo y yo te digo, escribe y usted escribe cualquier cosa. Nosotros realmente no tenemos eso. Hay dos cosas por debajo del papel en blanco que yo creo que son los dos grandes enemigos del escritor que vive en nosotros. Una es, como decía Freddy, la procrastinación. Y el otro es el perfeccionismo. Cuando empezamos en este proceso de escribir, empezamos como que con todo el arranque del mundo. Y ojalá que este reto los ayude a, pues, a moverse con ese arranque y a mantenernos conectados e inspirados. Porque dejarlos para después, o no tengo tiempo, o no tengo inspiración, o no tengo espacio. Es algo que vamos a ver incluso en la charla de cómo vamos a tenernos que organizar como escritores para que este primer enemigo no sea un enemigo a través del proceso de la creación y el perfeccionismo. Tenemos a un crítico interno que viene con un hacha y que quiere realmente romper y mutilar todo lo que hacemos, a cada paso que lo hacemos. Y yo no digo que hay que asesinar a ese crítico interno. No hay que asesinarlo, no hay que matarlo. Pero sí hay que mantenerlo como que por el proceso de la creación escondido. Porque en el proceso de la creación, cuando usted está escribiendo, está creando historias, olvídese de la falta de autografía, porque usted no es editor. Olvídese del personaje que realmente, cómo se llama, cómo, si se llama como este, si los nombres se arreglan después o se cambian después. Si usted está escribiendo de nombre de gente que son reales o si no, si son ficción, pues se cambian después. Olvídese de todo, olvídese completamente de todo lo que es estructura, función, de todo. Usted deje al crítico en otro lado y escriba. En algún momento lo tendrá que sacar, en algún momento con su permiso, bien esposado, para que no nos arruine todo el proceso que nosotros acabamos de pasar. Pero ese perfeccionismo de quererlo hacer todo perfecto es un gran enemigo a cada paso. Y usted tiene que, pues, echarlo a un lado y, pues, escribir. Nosotros no somos, o sea, nosotros no somos literarios perfectos, no tenemos una gran, ningún escritor tiene una gramática perfecta. Eso es, todos tenemos algo que aprender en todas las ramas de este proceso. Pero si nosotros sabemos que nosotros somos los arquitectos de una historia como escritor y, pues, como ese arquitecto sí podemos construir historias y sabemos lo que queremos decir, pues, ya ahí tenemos un primer paso para esconder al crítico ese interno o por lo menos callarle la boca por un buen tiempo. Para encontrar al escritor que vive en ti, o sea, el tercer paso es encontrar al héroe. Ya sabemos el enemigo quién es, pero entonces, ¿quién es el héroe? Porque nosotros somos, yo digo que nosotros somos, vamos a ser el ser solitario más acompañado del mundo. Porque nos vamos a sentir bien, nos vamos a sentir aliviados en el momento que estamos llenos de personajes, en calles nuevas, en ciudades nuevas. Podemos estar sentados en el lugar más oscuro del mundo. Si estamos dentro, alante del computador, tenemos un mundo nuevo delante de nuestros ojos. Entonces, busquen ese espacio, busquen ese tiempo. Ustedes son el héroe de sus musas porque esas musas que ustedes tienen son el único, el único en el mundo que va a poder capturar esa inspiración y plasmarla en un papel. El arquitecto de la historia, como decíamos, un verdadero ser libre, como decía Vargas Llosa. El escritor es un verdadero ser libre. Esa es su propia libertad de escribir. Un emprendedor, y voy a parar aquí, un emprendedor. El escritor que quiere vender sus libros, como decía Freddy en algún momento de la vida, el escritor que aspira a escribir un libro, tiene que saberse vendedor. Tiene que saberse persona de negocio. Y en estos cuatro pilares que vamos a hablar como parte de este grupo, sobre todo en los últimos pilares, vamos a hablar mucho de la promoción y de la publicación del libro. Porque es la parte del negocio de ser escritor, sobre todo en estos días modernos, donde nosotros tenemos que hacer todo desde la gama de prepararse, como estamos haciendo hoy para escribir nuestra obra, hasta el momento de publicar, promocionar, etc. Y van a ser una fuente de inspiración para mucha gente, como decíamos cuando escribimos historias para niños que han discapacitado y lo van a ayudar. Vamos a dejar un legado, pero también vamos a inspirar a mucha gente en el mundo de la literatura. El escritor que vive en ti es un verdadero observador. O sea, quiero que te reconozcas como una persona que ve historias en sus pensamientos con la capacidad o el arte de organizar todas esas historias en una secuencia que todo el mundo, deja que todo el mundo lo pueda ver también. ¿Y dónde viven tus historias? Empieza a preguntarte dónde están mis historias. ¿Están en mi vivencia personal? ¿Están en mi imaginación? ¿Qué es lo que me mueve? O sea, encuentra al héroe. Porque ya tienes enemigos y ya sabes cuáles son. Pero encuentra al héroe y este enemigo que nos dice, no sé escribir, como decía Freddy, no sé qué hacer, no sé, no tengo tiempo. Todas esas excusas que nos decía Freddy hace un ratico en el chat. Pues yo les voy a asegurar que para ser escritor solo hay que escribir. Yo personalmente tengo estructuras gramaticales complejas. La voz de mi escritor es compleja. Ella hace oraciones largas a veces. Ella se olvida de la gramática. Yo realmente soy la persona menos perfeccionista del planeta que yo digo que la verdad siempre vivo en el medio. Yo creo que hay que ser una combinación de las dos cosas. Yo soy la menos crítica del mundo. El autocrítico mío yo creo que algún día lo esnunqué porque no me interesa, no lo encuentro. Pero bueno, para mí, yo les puedo asegurar que no tenemos que ser nada de esas cosas magníficas y geniales porque para eso vamos a tener gente en el proceso de nuestra producción del libro que nos va a hacer la carátula, que nos va a hacer una maquetación del libro, que nos va a editar el libro. O sea, otra gente va a hacer esas cosas que son más técnicas que yo no las tengo que tener. Usted es el arquitecto de la historia y póngase en función de construirla. Es lo único que tiene que hacer. Entonces, quería dejarles esa experiencia y conocimiento personal que yo tengo de qué cosas es un escritor porque es muy simple. Y nosotros los escritores nos complicamos mucho a la hora de pensar en quiénes somos. Entonces, antes de entrar a encontrar tu voz como escritor, voy a hacer una pausita aquí y quiero ver si tengo o preguntas o cositas que ustedes, comentarios de ustedes. Tengo aquí a Freddy que nos dice que todavía tengo a Freddy. A ver, no, Manolo. Él escribe para estar ocupado en la cuarentena como terapia y no pensar. Tenemos a Mayra que nos recibiste el cuaderno. Mayra, si estás conectada a nuestra página de correo, lo debes haber recibido ayer y también lo recibiste hoy. También lo enviamos hace una hora y de hace 15 minutos lo enviamos otra vez por WhatsApp. Avísale a Jennifer si no lo tienes porque ella te puede ayudar a recibirlo. Tenemos que, quiero sacar la música que hay en mí. Tenemos a un músico en la sala. No me la llevaré a la tumba. Quiero escribir sobre el poder de lo simple para mejor vivir. Si lo puedo escribir, quizás diré que lo entendí. Ay, qué lindo eso. Pues tenemos un poeta en la casa. Y Adrián, pongamos que cuando uno escribe, tiene también la oportunidad de convertirse en otra persona. Guau, en un momento determinado, Adrián, vamos a hablar de la otra persona que somos cuando escribimos y sobre todo, quién es el narrador que no es nosotros. Nosotros los escritores nos creemos que somos el narrador y somos dos personas diferentes. Vamos a tener una charla. En la próxima charla vamos a hablar sobre eso. En otra persona, de explorar, de entender los motivos de otras personas que no eres tú. Vivir otras vidas. Guau, es verdad que vivimos las historias que escribimos. O una sola de ellas desde otros ángulos. Esto es válido para un tipo de literatura no universal. Muy lindo eso, Adrián. Muchas gracias. Tienes mucha razón. Javier, vamos a crear un outline de la historia. Esta charla es para conocerse al escritor que vive en nosotros. La otra es para preparar la historia. Estamos en las charlas de la primera P, que yo le llamo para producir un libro, que es realmente prepararse. Esa primera P es prepararse y es prepararlo todo. Preparar el estadio, preparar la escena, las luces. A uno mismo como actor es prepararlo todo. Rocío, ya he iniciado tres veces y no logro terminar tres temas distintos. Rocío, estoy contigo. Yo tengo una novela que la he empezado ocho veces, borrado siete veces y voy por la número ocho que la escribo. Se llama La hija del gusano y es una historia muy íntima, muy personal. Las demás salen fáciles porque son la historia de otra gente. Pero cuando es la historia de uno mismo y sale el enfado y sale el narrador, que se supone que sea completamente neutral o no completamente, pero en algunos casos no sea tan envuelto con la historia como lo está el escritor, el narrador me sale mal. Entonces la borro, te entiendo completamente.